Chris Wicks lleva días luchando contra el caos. Aquí en el aeropuerto de Kathmandú, él es el responsable de la logística. Su equipo de la empresa DHL es uno de los más experimentados en gestión de catástrofes en todo el mundo. El problema que hoy tiene que afrontar es cómo distribuir la ayuda que llega masivamente desde el aire. El ejército nepalés intenta ayudar. En estas sacas azules están las tiendas de campaña que necesitan con urgencia los 2.800.000 personas que se quedaron sin casa. Pero los soldados solo pueden realizar pequeños envíos. Para los cargamentos mayores necesitan otros equipos. Esto ha cambiado en los últimos 5 años. Antes los cargamentos llegaban en pequeños palets. Pero ahora lo hacen en estos grandes y no pueden ser movidos por fuerza humana. Para ello necesitamos máquinas y justo este es el problema. Países como Nepal no disponen de esas máquinas. Solo tenemos un viejo portapalets. Tendrá unos 25 años y apenas tiene fuerza. Pero tenemos que usar lo que hay. Al menos el jefe de logística es uno de esos que también ayudan para cumplir los objetivos. Con pocas maniobras consiguen que la grúa portapalets levante un cargamento de alimentos de toneladas de peso. Sin embargo, pronto surge otro problema. Un colega advierte que se les acaba el combustible para los tractores que llevan los palets vacíos de vuelta. Pero sin los palets no podrán volver a descargar. Cuando catástrofes como esta ocurren en lugares en un aeropuerto grande, nos enfrentamos siempre a los mismos problemas. Carencia de espacio, equipamientos y otros recursos. Pero puedo decir que luego de 48 horas que llevamos, todo está ya más organizado. La carretera al aeropuerto está comenzando a recobrar el usual ajetreo de la capital, Katmandú, aunque todavía muestra las huellas de la catástrofe. Una carretera como esta es, a pesar de las grietas, transitable. En cambio, los caminos que llevan a los lugares montañosos están totalmente devastados. Y eso es un problema para el centro de distribución que se plantó junto al aeropuerto. Cuantiosos sobres de sopa instantánea se acumulan acá, junto a la urgentemente necesaria agua potable. Muchas regiones no pueden ser abastecidas por carretera. Desde ayer disponemos de un helicóptero para llegar a las regiones de Gorka y Adin. Si todo va bien, esta noche o mañana temprano, podremos comenzar a repartir allá. El transporte por carretera es muy problemático. Unos días después, Chris Wicks, del grupo de logística de DHL, tiene hoy mucho mejor humor que al comenzar la misión. En la mañana, planean el día. Muy bien. Llegaron nuevos equipos. Kim y Kim, ustedes podrían ocuparse de esas nuevas y brillantes máquinas amarillas. Se sentirán como dos niños en Navidad en una tienda de juguetes. Aquí siempre tenemos nuevos juguetes. Por fin llegaron. Son varias grúas portapalets. El jefe de logística espera con ello poder gestionar los cargamentos con mayor premura. Y todavía reciben hoy otra buena noticia. El ejército estadounidense pone a disposición unos aviones de despegue vertical. Los únicos que consiguen aterrizar en las zonas catastróficas de las montañas de Nepal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!